Bueno, inmediatamente tenemos a nuestro médico otorrino laringólogo, el doctor Yasgar, que ya está listo y preparado con nosotros. Hoy el tema a tratar es dolor en la parte interna o externa del oído. Mucha gente se está quejando de esto. Doctor, ¿Cómo está? Adelante, lo vemos, lo escuchamos. Hola, Ceci, ¿Qué tal? Un saludo a todos ustedes, a los amigos de Arriba Corazones, y bueno, el nombre lo dijiste muy muy largo, aquí nosotros le decimos otalgia, o es el dolor de oído, nada más de que el tema tiene que ver en el aspecto de que casi siempre la gente que se queja de que hay un dolor en esta parte, dice que es el oído, y resulta ser de que no siempre un dolor de oído es por culpa del oído. El clima está cambiando, y ahorita nos levantamos con 14 grados centígrados. Este cambio de temperatura, muchas personas notan que les da un poco de dolor de oído, y se cubren el oído con un algodón, o tratan de hacer algo. Piensan que ese dolor es porque el oído está a punto de reventarse, o les está generando algún problema, pero aquí, sobre todo, mucha gente suele ver este programa, la idea es, ¿Qué puedo hacer yo para saber si tengo algo malo en mi oído? En realidad del oído, si ustedes tienen un drenaje, o sea, sale sangre, sale pus, sale aparentemente líquido, agua en cantidad, pues lo que hay que hacer es, ahí sí, definitivamente hay que ir a ver a un otorrinolaringólogo. Usar remedios, meter algunas cosas como ajo asado, hojas de ruda, me ha tocado extraer varias cosas que en un momento dado, pues la gente suele usar como remedio, limones también, limón caliente, papas, este, todo eso se suele meter en el oído y obviamente no, no funciona. Yo les diría que si tienen un dolor de oído, pueden tomar un analgésico, ahora sí que tranquilamente lo que compramos en cualquier farmacia sin receta, paracetamol y bufrofeno, pero si este dolor se vuelve repetitivo, es necesario ver qué pasa. Dolor principalmente muchas veces nos da en la noche, algunas gente así se quejan, y este dolor puede ser generado por un problema dental, la proximidad, esa es una. Dos, hay un nervio que nos da inervación, o sea, sensación, en toda esta zona de nuestra cabeza y lo que es el oído, la cara, la garganta, puede generar molestias. También una infección de amígdalas puede generar dolor de oído. Aquí les diría, si un dolor no empeora después de unos tres días, tal vez ustedes no vayan a buscar una cita médica, pero hay que ver de qué se trata. Por lo regular, se trata de otros tipos de problemas que las personas dejan posponer y hasta que lleguen a tener un dolor intenso es cuando buscan atención. Normalmente un paciente con dolor de oído atendido de manera pronta se puede atender sin ningún problema, en lugar de tener que utilizar medicamentos ya un poco más fuertes, por así decirlo, para el dolor de oído. También algo muy común, la gente se suele echar gotas a la menor provocación en el oído y la verdad también les diría, no es muy usual, no es algo, digo, no es algo muy útil. Poner gotas de algún antibiótico que alguien les haya recetado previamente no es útil y en ocasiones puede generar algunas molestias. Así que el mensaje es sencillo, un dolor de oído que ha durado varios días, hay que revisarlo porque puede tratarse un problema dental, puede tratarse de una infección y no necesariamente ser el oído, el oído podría estar bien. Personas con alergias también se congestiona la nariz y esta nariz congestionada puede dar como resultado que se tape algo que se llama trompa de obstáculo y darnos por ahí esa molestia de un oído tapado, no dolor, pero se siente el oído tapado, nos puede dar ruidos como si tuvieran agua o líquido. Sí hay varias cosas y vamos a empezar. Yo sé que, pues bueno, ahora sí que llevamos ya casi dos años con el asunto del COVID, pero esto tiene que ver con los cambios de clima y de temperatura. También valdría la pena decir a alguien que viajó en avión o en automóvil y un cambio de altitud importante, delante del oído hay algo que se llama cápsula articular y eso nos puede dar una inflamación, igual que una persona que se queja de dolor de rodillas, puede generarle esto y tiene que ver con un problema en la articulación de la mandíbula. ¿Cómo lo vamos a poder averiguar? Que su torrino laringólogo les eche un vistazo y pueda decirle, ¿sabe qué? Su oído está bien, no necesariamente tiene que lavarse el oído o hacerse alguna maniobra, pero sí, nosotros le decimos o tal que referida, es cuando el oído duele, pero en realidad el oído no, no es el culpable. Si hay muchas causas, no dejen que se les pase el sueño porque estos dolores de oído suelen atacar, sobre todo en la noche. Si están rechinando sus dientes, si ustedes notan que tienen una boca trabada cuando se levantan, este trismus, este problema dental, también puede generar ese dolor de oído. En realidad sí, no es algo grave, pero sí hay que revisar al paciente si tienen dolor de oído, porque pues bueno, uno cuando dice, bueno, no me da temperatura y ya revisé Google y me dijo que no era cáncer, entonces no me atiendo. Pero en verdad sí es algo común y por los cambios de clima también se van a presentar. Esto es algo que creo que resultará importante a todos nuestros amigos de Arriba Corazón, es así. Doctor, pues esto se me hace muy importante que no hay que confundir esos dolores en el oído, dolores atrás, que qué barbaridad, pero esto es interesante, doctor, ir con un médico otorrinolaringólogo para que estén bien checaditos y no se confundan, sobre todo. Bueno, es de que obviamente no todo el mundo sabe medicina, pero sí también lo que a veces echa a perder mucho es, le hacemos caso a la comadre, a ahora sí que alguien que alguna vez fue, le dieron un tratamiento y lo guardó, le sobró algo y lo está dando a otra persona, porque sí, resulta que llegan a mi consulta y alguna gente me dice, oye, es que a mi cuñada, a mi compadre, le lavo el oído, o le hizo otra cosa y pues cómo, no, no es lo mismo. No, hay que recordar que cada caso es diferente, sobre todo también les diría a las personas, recomendaciones no masticar cosas duras o chicles, cuando tengan estas molestias, porque eso puede agudizar, pero remedios caseros y todo lo demás, como te lo dije, alguna vez anduve sacando hasta pedazos de papa y de limón y de ruda y trozos de cosas que la gente se mete como remedio y de verdad no, no funcionan, al contrario, hasta pueden lastimar la piel o generar algún problema. Doctor, pero también implica mucho el bruxismo en un momento dado. Sí, una causa muy importante en la actualidad, todo mundo está estresado, todo mundo tenemos así problemas económicos y todo, y el rechinar los dientes, el bruxismo, genera que hay una contractura en los músculos y estos músculos para la masticación están en la cara, están en la cabeza y están en el cuello, y eso alrededor del oído la gente se siente como que el oído está tapado, como que trae algo en el oído, como que le camina un animalito ahí, puede haber ruidos y también, sobre todo, pues dolor de oído. La gente dice, tengo punzadas, tengo un dolor exagerado y el oído me pica, pero en lo que busco algo de medicamento se me quita ese dolor. Sí, sí tiene mucho que ver, los problemas dentales en la actualidad son muy importantes. Personas que se hicieron un trabajo ortodóncico o algo así, también son, no porque les hayan hecho un mal trabajo, sino que los pacientes tenían sus dientes chuequitos y la mandíbula no se desarrolló adecuadamente y eso también nos genera problemas que repercuten en el oído. Correcto. Doctor, ¿su número telefónico para acudir con usted? Claro que sí, si alguien tiene este tipo de molestias y quiere ya dejar de saber, digo, de sufrir con estas incomodidades, puede solicitar una cita al 33 36 01 50 75 y pues ahí vamos a quitarle todas sus dudas, su dolor y ayudarles de verdad, porque eso es lo principal, no hay que soportar el dolor, ahora sí que no es, no es, no es manda. Correcto, doctor, muchas gracias, que esté bien, saludos doctor, cuídese mucho. Un saludo y hasta luego, hasta la próxima. Gracias. Excelente tema, ¿eh? Muy. ¡Gracias!